¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta, Maxmar628 Y hoy como podrán haber leído en el título Siguiendo sus comentarios, siguiendo sus recomendaciones He estado leyendo sus comentarios También aquí DJ King Craftero me ha sugerido ¿Por qué no hacer lo que sería? Bueno, ya habrán leído aquí en el título ¿Por qué no hacer una nueva serie de cómo crear nuestra propia tienda de Minecraft? ¿Cómo vincular lo que sería nuestro servidor a nuestra tienda de Minecraft? Para empezar a recibir ingresos Porque ya saben que los servidores se deben mantener Primero en principal, deben mantener las máquinas Después deben mantener el dominio web para tener la IP propia También deben pagar los plugins Deben pagar el mantenimiento El tiempo que le dedican Una infinidad de cosas Y bueno, a través de esta plataforma que vamos a ver ahora Que se llama Buicraft Vamos a aprender a cómo vincular nuestro servidor Y hacerlo redituable Sacar ganancias Hacer de nuestro servidor De esta cosa que nos apasiona a nosotros Hacer, ¿cómo es que sería esto? La palabra correcta Hacer de nuestro sueño algo sostenible ¿Ok? Algo así es lo que quería decir Que estoy tonto del culo Ahora sí nos vamos para aquí Y nos vamos a cambiar acá Ahora sí, estamos Esta es la página Tebex.io Ustedes dirán ¿Pero WTF no era Buicraft? Bueno, parece que Tebex es una empresa que ha comprado Buicraft O algo así No me quiero meter mucho en lío No la quiero cagar Pero básicamente esta es la página Como verán Dice Monetize your favorite game O sea Monetiza tus juegos favoritos Y tenemos un montón de juegos Que bueno, por ejemplo El Counter Strike Go Que lo reconozco El Rust ¿Qué más tenemos? El Atlas El Ark Survival El Minecraft El Team Fortress Bueno, hay un montón de juegos Que se pueden monetizar Nosotros nos vamos a enfocar En lo que sería Minecraft Que es lo que subimos En nuestro canal Y bueno, vamos a dividir En varias partes este video Para que no se haga demasiado extenso Y aburrido Y si ustedes apoyan Y revientan con su like La meta de este video Es llegar a 100 likes Si llegamos a 100 likes Chicos Por mi huevo A ver, vamos a ponerlo así Llegamos a 100 likes En este video El próximo viernes Les traigo un nuevo episodio Un nuevo capítulo Una nueva parte De esta serie ¿Ok? Así que en sus manos Está bien ahí Una vez dicho esto Vamos a volver aquí Y bueno Básicamente acá tenemos Como verán Hemos seleccionado Minecraft Vamos a hacer ahora Clic aquí En Start your 1410 free trial También quiero decirles Antes de continuar Ya saben ustedes Pueden ir Aquí vamos a meter el chivo Nos vamos a ir A DBA Hosting Aquí Así Nos vamos a DBA Hosting Ahí estamos Ya saben Tienen aquí en la descripción El código de descuento Con un 10% de descuento Y también el link Para ingresar a DBA Hosting Para adquirir servidores VPS O Hosting De Minecraft ¿Ok? Para alojar su servidor Una vez ya lo tengan alojado Ya pueden seguir A lo que vendría siendo Esta parte Así que ya saben Van a apoyar el canal Y se lo voy a agradecer De corazón Porque es el sponsor oficial De nuestro canal De BBA Hosting Un saludo Gigante para Mark Y bueno Ahora si vamos a seguir Vamos a cerrar esto Y vamos a iniciar Bien Vamos a darle Start your 14 days No se que carajo Acá vamos a poner el nombre Puede ser el nombre de ustedes O el nombre de su servidor Yo por ejemplo Le voy a poner Enchulado Y de apellido Network Ahí estamos El email Bueno acá tiene que poner Su email propio Yo voy a poner ese mail A ver si me lo deja entrar Y de contraseña Bueno ahí ponen la contraseña Que ustedes quieran ¿Ok? Una vez introducida la contraseña Vamos a poner a aceptar Los términos de privacidad Y voy a confirmar Que soy mayor de I am over 16 And concern Bien Que tengo más de 16 años ¿Ok? Usted si no tienen más de 16 años Pueden pedir permiso A su tutor A su padre A quien esté a cargo de ustedes Padre, madre, tutor Y bueno Pueden darle ahí Y le van a dar A create account ¿Ok? Vamos a esperar un momento Mientras se está creando Como verán Ya tenemos el primer paso creado Tenemos lo que sería Nuestra tienda Entre comillas Bueno ahí se vio Una pequeña Transición Porque le he cagado En una cosa Tuve que cambiar El mail aquí Porque el ejemplo anterior Lo estaba La cagué Acá ojo aquí Ojo Ojo aquí ¿Ok? Acá cuando vayamos A seleccionar Nuestro tipo de juego Como verán Hay tres versiones Minecraft No sé por qué verga Minecraft Bedrock Minecraft Offline Y Minecraft Java Edition El Minecraft Offline Es el Minecraft No Premium ¿Ok? El Minecraft donde pueden entrar Con cuentas piratas Y el Minecraft Java Edition Si no me equivoco Es el Minecraft Premium ¿Ok? El que deben entrar Si o si con cuentas premium Así que nosotros Vamos a elegir El Minecraft Offline Le vamos a dar aquí a next Me dice que Si estoy seguro Que desea seleccionar El tipo de Minecraft Una vez que elijamos esto Ya no se puede volver atrás Así que ojo al piojo ¿Bien? El nombre de la web El web story Acá le podemos poner Enchulado Lado Network Como habíamos dicho Al principio Y luego La página Como la vamos a encontrar Como Enchulado Punto Tebex Punto Y Ok Aquí la ocurrencia Es el tipo de moneda Que vamos a aceptar En nuestra tienda En la moneda Universal Es el dólar Pero ustedes podrían cambiarlo A pesos argentinos Por ejemplo Como sería mi caso Podrían poner Que si los colombianos No sé cómo sería Peso Mexicano Ahí tenemos Peso argentino Soles por ejemplo De Perú Y no sé cómo se escribiría La verbiatura Bueno La cuestión es que Yo les recomiendo Usar usd siempre Ok Que es la moneda universal Por si un servidor Que tiene usted Entra de diferentes países Bueno Este es la mejor moneda Y bueno Acá ponemos enchulado Y le vamos a dar El siguiente Ok ¿Qué dice? Webstore Adres Ah ya lo puse Este perdón En el ejemplo Enchulado Net Le vamos a poner Enchulado Net Enchulado Enchulada Enchulado Enchulado Bueno este es un ejemplo No más chicos Te pondrán el nombre Que quieran Ok Ahora sí Vamos a seleccionar Acá Acá elegimos Game server Le hacemos click Y le damos a next Porque nosotros queremos Ser un servidor de juegos Y bueno Acá tenemos Todas las diferentes Variantes de los plugins El paso a paso De ahora vamos a hacer Cómo vincular Lo que vendría siendo Nuestro servidor A la página web Ok Para que a través De nuestro juego Ellos puedan comprar algo E inmediatamente Impacten el juego Bien Esa es la relación Que vamos a lograr ahora A través de un plugin Ok Así que lo que vamos a hacer Nosotros es lo siguiente Vamos a poner stop aquí Ahí estamos Vamos a abrir aquí Nuevamente Tienen que abrir La carpeta de su servidor Carpeta plugins Yo tengo un voicecraft Aquí que lo voy a borrar Porque era de otra versión En eso la cague Por eso hice la transición Maxmarfile628 Maxfile628 Vamos a dejar la carpeta Abierta de plugins Y vamos a descargar La versión Que dice Bookit Speedot plugin Ok Le hacemos click aquí Se va a descargar Se me descarga a mi Con el número 1 Porque la cague Anteriormente Había subido la otra Pero eso no importa No importa el nombre Que le pongan Ahí la vamos a tener Si quieren Para que la tengamos Así como la tienen Ustedes Lo vamos a dejar ahí Boycraftx Y ahora vamos a darle A iniciar al servidor Ok Este es el paso a paso Estamos siguiendo Primero descargar el plugin Segundo poner el plugin En la carpeta Y reiniciar Y reiniciar o iniciar el servidor En este caso Nosotros lo vamos a iniciar Y luego vamos a copiar Y pegar el siguiente comando En la consola Vamos a dar a copiar comando No dice que ya está copiado Boycraft secret Y esta es la clave Digamos Bueno Este seguramente Lo están viendo Pero no va a servir De nada Que pongan esta misma clave Porque este es un Un ejemplo de prueba Ok De esta forma Van a anexar Lo que sería su servidor A su página web Ok Para que una vez Que ellos compren rango Lo que fuera Vaya ese rango Active un comando Que ya vamos a ver A continuación Vamos a dar un ejemplo Por lo menos De como vincular Por ejemplo El lobby Con el sistema de permisos Para que les entregue Lo que sería El rango al usuario Y de esa forma Ya podrían estar Generando ingresos Que básico Es crear el lobby Poner los rangos Dentro del lobby Rangos globales O lo que fuera Ok Bueno Ya nos ha cargado aquí Ahora vamos a hacer Clic derecho Pegar Ahí está Boycraft Espacio secret Espacio Toda la clave Le vamos a dar a enter Vamos a esperar un momento Y dice Está todo listo Este servidor Está registrado Como en chula En chula Network En chulado Network Bueno Bla 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 No hagan caso A la spam Este de armor Están Que es un plugin Ahí que puse A random En alguno de los videos Que subí En chula En server Y bueno Dice ahora Tipeando el comando Barra boycraft En el juego Si no tiene error Nada Significa que ya está Andando correctamente Vamos a poner Continuar el proceso De instalación Y bueno Ahora nos aparece Lo que sería El continue webstore Como verán Acá tenemos Un 14% De la página Desarrollada Ahora mismo Si yo hago click Aquí en view webstore Lo vamos a abrir En otra pestaña Nos va a aparecer Esto Nosotros ya vamos A ver en otros videos Si ustedes apoyan Y revientan Con su like Cómo seguir editando Lo que sería esto Vamos a ver Cómo poner el comando Dentro de lo que sería Nuestra Nuestra tienda Cómo poner el comando Por ejemplo El lobby Para dar un rango Y que les llegue Al servidor Automáticamente Que todo funcione Automático Todo va a ser automatizado Y bueno Como les decía Ahí hice una transición Me estaba ahogando Con la tos Maldita tos Me agarra Cuando estoy grabando Y bueno Acá vamos a ver Cómo editar También el estilo Darle un toque Característico Cambiarle ahí Las interfaces Agregar los módulos Agregar botones En la parte superior Aquí De lo que sería Los rangos Aquí podemos poner rangos Que se yo Podemos poner Coins Podríamos poner Partículas Monturas Bueno Se podría agregar Un montón de cosas Así que todo va a depender De ustedes ídolos Vamos a hacer una cosa Vamos a pasar así Todo va a depender De ustedes Si revientan Ese botón de like Vamos a subir Lo que sería La segunda parte De esta serie Vamos a aprender En la segunda parte Cómo ir editando Bueno Primero vamos a vincularlo Al sistema de plugins Como les dije Para el lobby Para vender rangos Dentro del lobby Y quizás veamos También cómo ir adelantando La parte estética Gráfica de la web ¿Ok? Y bueno Ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado No me voy a ir Sin antes ponerme esto Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Esos nuevos Esta es la primera vez Que me suben mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie Protegiendo mi server De minecraft Y ahora esta nueva serie De boycraft Que va a depender De ustedes Si revientan Ese botón a likes ¿Ok? Espero que les haya gustado Ya saben Denle a suscribirse Al canal Estamos cerca De los 14 mil Activen la campanita Para no perderse Nada Nada del canal Perdón todos los chivos Que meto De Bea Hosting No se olviden Código y link Aquí en la descripción Para tener un 10 10% de descuento Ahí está Se ven los deditos Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiósito Chao, chao Adiós Suscribite 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 Comenta Y dale a like Sus, 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 sus Suscribite Sus, 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 sus Sus, sus, sus Suscribite Sus, 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 sus Suscribite Comenta Y dale a like